Por un doble gana el equipo de disparo, eso falta en ataque señor, eso falta en ataque Allí viene el lanzamiento para 3 Triple, 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 triple del hombre de Comodoro, creo que es el Pitu Juan Manuel Rivero al frente de gimnasia de Comodoro, Coco Hay tiempo muerto, hay minutos, para mí vos faltas, no sé cómo la viste, de Nico de los Santos Sí, en realidad Freeman nunca estuvo establecido A mí no me pareció, si bien la gente la pidió Pero apareció ahora la bomba, este equipo de triple, uno de redundante lo que puede decir Pero la capacidad anotadora que tienen, si mal no recuerdo, es la primera vez Creo que arrancaron 2 a 0, después nunca estuvieron al frente en el partido Una vez te dije, me parece, medio tiempo por ahí, sí, esta debe ser la segunda vez Por eso, cuando arrancó el partido 2 a 0, pero después siempre lo llevó Lo llevó Hispano al frente y aparece en el peor momento, este equipo con Fernández Chávez Tremendo, triple, y ahora Rivero, las últimas 5 canastas No fueron 5 triples, fíjate, una animalada en el momento menos pensado O en el momento que su equipo más lo necesita, aparece el tiro del perímetro Que era lo que había que marcar y no pudo hacer Hispano en las últimas bolas Exacto, eso es lo que está pasando, lo que ustedes están viviendo a través de Canal 9 de Santa Cruz A través de NU14 Radio Provincia, la más potente de Patagonia Argentina Y a través de FM somos la radio de la gente, la 104.9 por 1 Gana Gimnasia Grima de Comodoro, restan 59 segundos, una décima, sale Hispano desde el fondo Las mañanas son más divertidas y comienzan bien temprano, lunes y viernes a las 10 por Canal 9 Muy bien, continúa la gente de Comodoro alentándose Entre ellos dirigía la batuta a mando de Olivier Macaulú Casaca número 1 para reponer Jonathan Tracy para el conjunto de Hispanoamericanos Por 1 gana Gimnasia 84 a 83 La pelota la tiene Sebastián Miñani Se viene mostrando Jonathan Tracy La va jugando con Mariano Fierro que se va a jugar en el 1 contra 1 contra Juan Manuel Fernández Que le dio buenos resultados, ahí está Juan Manuel Fernández Hay falta, hay falta, hay falta Anterior Coco Fernández Chávez, el manotazo duro La falta para él va a ser la tercera A la línea Fierro, que importantes estos libres, Pedro Sí señor, por 1 está ganando Gimnasia Grima de Comodoro Rivalabia A la línea de sentencia va Mariano Fierro Cuando hay un cambio, Carlos Aldiria en Comodoro Exactamente, se viene para la cancha el número 10 Ahí viene Jonathan Machuca Se está retirando el número 20 Ya está fuera del campo de juego Colónel Shatman Bien, entonces seguramente Claro, porque fue la quinta falta Me rectifico, se lo pararon a Shatman Importante y se va a ganar este hombre en los minutos finales Allí viene Mariano Fierro Ay, 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 qué momento para marrar De todas formas va a tener una última opción hispano Hay dos posesiones por lo menos Es importante que este punto termine adentro Es importante que el partido continúe empatado Viene Mariano, punto Punto, punto, punto Para el conjunto hispano Partido empatado Viene atacando Gimnasia Grima de Comodoro Rivalabia La pelota la tiene Nico de los Santos 16, 15 en el reloj de tiro 36 para terminar 34 segundos ahora Allí va Nico de los Santos Busca la personal Y le para Macolo La perdió La perdió La perdió Se viene hispano La perdió Macolo Se viene hispano 23, 22, 21 segundos Jonathan Traice con la bola 18, 17, 16 segundos Partido empatado en 84 La tiene Mariano Fierro Siempre contra Fernández Chávez Allí está Viene para Darry Hubanon Otra vez para Mariano Fierro Amaga Mariano Fierro Viene el pase para Auti Se levantó ¡Goló, Goló, 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 ¡Gracias!